En una noche de verano, clara como huevo hetero, iba montado en bebello llevando de tiro el roano, era caballo vaquiano pa' cabrestear a la paz, y es lo que entraba a escarcear con la fresca y relinchando, pa' mi que diva cantando con las ganas de llegar. Fui mensual de las mostazas, en el carmen de las flores, como quien va, pa' dolores a unas seis leguas escasas, iba yendo pa' las casas, pobre, triste y achatado, iba medio acobarrado, cruzando esos cañadores, iba caído en ocasiones que hojas de zapasuelas. Llegué a General Belgrano, donde se cruzan dos terrenes, al tiempo que unos jejenes me espantaba con la mano, en eso se paró el roano y quedó como clavao, el mancadón asustao me quitó y salió sin je, encaró el paso a nivel y el tren me lo hizo finao. Las puchas las que pasé, en esas noches tan fieras, nunca corrí una carrera donde tan fielo me fue, o así tuve una de a pie, cuando el capasas me echó, y a un atasquero tiró bien el tren y me lo mata, al regalón de mi tata, que tanto me lo encargó.